Vamos a jugar de añadido, ventaja de un gol, ¡la bola servida! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Es que este pase, la visión de juego de Nico Maneja y la definición de Gilles, no solo. ¡Bailan los dos! ¡Torrenbol! ¡Torrenbol! ¡Peteando a la poltapana! ¡Gol! Increíble cómo se va hacia la derecha. Cristian Gómez se queja al bararche, Poffer que comida con Gilles Vidal. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gol! ¡Gol! Minuto dos de partido. Anota el barrio. Anota a Torres Bo. Añadiendo. Está solo Cristian Gómez, ahora se equivoca la salva por Lechuga. ¡Chins para Archer! ¡Gol! ¡Poner por delante el barrio! ¡Error de Ponlechuga! Vio el balón de vista Cristian Ubon. No estamos acostumbrados a verlo. ¡Uy, qué pinchada! ¡Gol! 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 ¡El mago Álvaro Archer! Tercero, Barrio. Tres. El pulpenito. Podría ser el primero para el barrio. Allá que va su presidente. Allá que va Adri. Y el golpeo de Contrero. ¡Gol! ¡Gol! El equipo del barrio. Quieren recuperar la pelota, pero aparece Jordi Ross. Se la queda Archer. ¡Gol! ¡Gol! Concesión de rebotes para mandar… Otra golpea en el cuadro de Gijantes. Se la queda a Torrenbó. ¡Ahora! ¡Gol! ¡Gol! La manda a guardar Torrenbó después de una recuperación. En campo, rival. Álvaro Archer para Gerard. Le puede pegar Gerard. ¡Gol! ¡Gol! Le pega, no. Entre las piernas. Archer, que controla a Chica. José Segovia le pega a Archer. ¡Gol! ¡Nos vamos! Con diferencia de más dos para el barrio. Gijantes tres. El barrio cinco. Turno de… Gilles. Mano a mano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Saca! ¡Busca a Gilles! ¡Gol! ¡Saca la Canil! ¡Gol! ¡Alcina! ¡Gil! ¡Gol! ¡Saca la Canil! ¡Gol! Defiende en bloque de 3-2. ¡Archer! ¡Gol! Adentro de Archer. Llega el cuerpo. Se pone aún más cuesta arriba para uno acá. Sí, muy bien. En el comité arbitral. Granero. Y sin querer, Archer. Archer, la cuelga. Segundo palo. ¡Gol! Equipo de Adri Contreras, respuesta en un centro impegno. Nico Pareja para el barrio. Va Nico. Briones da rebote en la frontal. Torrenbó. ¡Gol! ¡Gol! Torrenbó con desvío de Guti para el disparo ante Briones. ¡Vallín! ¡Gol! 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 ¡Vantovani, Vantovani, 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 Vantovani! ¡Palo, rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del barrio! ¡Hasta! Hace muy buen remate de Jacob. Torrenbó, Gil Vidal en la frontal. ¡Dios, qué brazo! ¡Gol! 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 ¡Gil! ¡Gil, Gil, 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 Gil! ¡Gil, Gil, Gil! ¿Dónde la pone? ¿Dónde quiere? Vantovani en conducción. Va Manto para el barrio. ¡Gol! ¡Gol! Paufer, 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 Pau, 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 Pau. ¡Gol! 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 ¡Gerard Noya! ¡Gol, Noel! ¡Gol, Noel! ¡Gol! De Gerard, xWeer, Team 3. El barrio, finalmente. Alexis García, que dejó la recuperación. ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Tiene mucha iniciativa con Jovalo. ¡Gol! 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 Álvaro Arche, que ni la toca. Arche, en el primer disparo del dado de la liga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol! Fernández Juárez, le queda en posición de disparo. ¡Qué golazo! Fernández Juárez. ¡Gol! Y no ha perdonado. ¡Qué gol! Quiero ver por qué piden VAR. Piden VAR, ahí está. ¡Qué golazo! ¿Dónde la coloca? ¡Dios mío! ¡Milimétrico! Descartar la tanda de penaltis. Penalti ante Seb Corderas. Seb Corderas que se hace grande. ¡Arche! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Al suelo se va Seb Corderas! Finalmente lo manda dentro. Se la lleva Arche. Finalmente es Mantovani quien pone el pie. Mantovani… ¡Gol! Madre mía, esto es la guerra, señores. ¡Qué potencia! Martín Mantovani. Dos, centro, media altura. No llega el remate. ¡Arche! ¡Ay! ¡Sácala, Ibañez! Álvaro. Marca el barrio. Lo dicho, el partido está vivo con una jugada prácticamente aislada del barrio. Pero la efectiva rival… ¡Parejo le pega! ¡Pareja! Y vendrá Adri Contreras sin Julbenito. A ver… Aquí va Adri ante Ibañez… ¡Gol! ¡Cala Ibañez! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, pues… Adri que completa la… Último segundo. ¡Sarché! ¡Gol! ¡Sácala, López! ¡Gol! Barrio. Arriba, remate. ¡Gol! ¡Victoria de Saiyans! Gil desde la frontal. Lo va a intentar él, lo va a intentar él… ¡Tocó el monjillo! ¡Gol! ¡Lo sacó él! ¡Solito, solito lo hizo Gil Vidal! El de Nacho Verche. Y para beber, albóndigas. Golazo de Gil Vidal. Él se lo guisa, él se lo cocina. Pues lo estaba pidiendo la gente hasta por el chat. Bueno, ahora que lo puede robar Chils. Vamos a ver, Chils en el uno para uno, que se le da perfectamente. ¡Chils! ¡Gol! ¡Gol! Y ya sabemos que el gran fuerte de este jugador es el uno para uno. Y fíjate el atlet de catorce. Fíjate el… Torrenbó, qué bonito. Torrenbó, chota Torrenbó. ¡Qué abrazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Torrenbó! Que tenemos que darle el premio a Cinturita de Oro. Sí. ¡Qué bien se va Torrenbó, chota Torrenbó! ¡Gol! 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 ¡Vaya minutos de Carlos Torrenbó, que tira la bicicleta desde los cuartos de final, su presencia. Y salen de nuevo Arché. ¡Ojo que le pase el balón por dentro! ¡Gil! ¡Tenido Barrios! ¡Qué buen! De Gil Vidal. Para Arché. Este es de nuevo Gil. Este es el rebate. ¡Qué buen! ¡Le entregó el gol! ¡Gol! Segundo. ¡Siak! ¡Ah! Contreras. Contreras con los brazos en jarra. Así a Paul Zapata. Varios pasos de Adri en el golpeo. ¡Gol! 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 ¡Que no falla desde el antipresidente! Lo grita, se desquita de toda la presión por el empate Adri. ¡Aniquiladores uno! ¡El Barrio uno! Y fijaos que Paul Zapata… Preparado ya el jugador del barrio a la carga que va Gerard Noyan el mano a mano. ¡Gol! Definido canónicamente, eh. Al palo más lejano, al palo de seguridad. Y bien definido ante la presencia de Paul Zapata. Sí, antes era el jugador… ¡El penalti shot out! ¡Toya Kebani compareja al golpeoool! ¡Gol! 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 ¡Es el segundo del barrio! Qué bien definido por Nico Pareja, eh. Y ahora no al palo largo, sino al más cercano, pegándole con el interior… ¡Anti ante el Paul Zapata llega Martín! ¡Gol! ¡Buah! Recorte. Aparecía Pablo Beguer también en el esfuerzo defensivo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Brazo del barrio! ¡Vaya gol! ¡Aordinario! ¡Ahora mismo sería bicampeón de la Kings League! ¡Golazo de Gerardo ya! ¡El barrio uno! Y… Este es Miki. ¡Ojo! ¡No me puedo creer en Miki! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol del barrio! ¡Error garrafal de Miki que aprovecha! ¡Sí! ¡Torrentó para no fallar en el mano a mano! Pide falta ahí Miki, pero… ¡Miki! ¡Gol! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡No dejamos de creer! ¡Va! ¡No deja de creer! ¡El barrio X, Buller Team 4, el barrio 3! Y el pobre Miki. Ahí… ¡Tengo para el empate a cuatro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuatro a cuatro! Y nos vamos al gol doble. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sobre todo ahora que va a estar con… ¡Míralo porque se ha despistado! ¡Torrentó ahora que va a tener menos segundos! ¡Torrentó, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol!